que frío que hace carajo este frío me hace recordar cuando pasteaba en mis tierras ja p**** que están pisando, seguramente están pisando como digo, que pasteaba, que comía pasta no, ya me refería que si pasteaba era porque preparaba riquisisimas pastas allá en mi tierra, hacia traer unos raperos riquisisimos por favor, déjate pasar ¿qué está pasando ahí? voy a ver que lo que pasa mamita, ven déjate pasar mira cómo se pone mi vida, ven para acá parece una gallita con esa y no sabes que a ella que le vamos a poner ven, mi mamá mira, ven que te gusta para jugar para jugar una llama con trizas un pichilín de gringo qué gracia que mamita, ¿quieres jugar a la ronda? quiero jugar a ronda en pie en mi pueblo jugaba a rondas conmigo a ver, también hacíamos saltos de soga con una soga de nubas alberto yo saltaba así pie mira, ve, ahora nosotros vamos a hacer los ronderos y tú vas a hacer la llama a la que te vamos a cuidar no, paesanita, me quieren violar son violadores ¿cómo no te van a querer violar? si vienes, me sienta como chocho, venga, ¿qué no se va a hacer? no, se iba a comprar nomás ya, pues entiendes, yo te voy a defender oye, mira quién, quién es el fredo de nosotros no sabe quiénes somos no, no sabe, ahora le voy a practicar un osoto kioto en el pie, sobre... ahora les uncover lo mismo croto en el maxilar ¿qué? ah, están jugando iu trabalenguas los tres, tristes tigres comían tres boletos de tigre con platano y huevo Ahora yo le voy a dar el toque criollo Déjala por favor, déjala Espérate que va a poner el sello en su cara Así, así, así No, por favor déjala Ya vamos compadre, vamos porque nuestro mes va a estar orgulloso nosotros Sí, vamos a la academia a contarle nuestra hazaña hermano Claro, oye, la próxima vez no te va a salvar nadie, mamacita Pobrecita, lo que le pasó a la paisana por tratar de ayudarme Paisanita ¿Dónde está la manada de burros que ha pasado por encima mío? Paisanita, son los estudiantes de la academia Lee que están golpeados Ay sí, mi mamita, me ha dejado adolorida, mamacita Sí, pobrecita Por tu culpa me pode estar vestida de como chuchu beca No, paisanita, no, tú no irías a poder con ellos Porque ellos son karatekas Ah, mi mamita, ya, ya Sí, son karatekas, ya que no te preocupes, no No, mi mamita, ya ¿Atrasan? Sí maestro, sí Los agarramos, eran como quinientos Y a turistito los dejamos tirados en la pista sangrando Así es maestro Y hubo un momento que cuatro me rodearon Así, cuatro. Y yo empecé a tirar. Pasaba a volar como loco. Y todos estos salieron corriendo, salieron, maestro. Sí, pero los alcanzamos. Los alcanzamos y pa, pa, todo. Y ahí entra una pista y la otra. Claro, sí, maestro. Y todo para dejar bien en alto el nombre de la academia. Y así es, maestro. ¿Así? Sí, maestro. ¿Y qué cosa quieren? Que les reviente cuetes. No, pero pensamos que se iba a poner contentos, maestro. Sí, maestro, al menos que nos iba a premiar con unas chelas. ¿Chelas? ¿Chelas? En eso nomás piensan. Hemos sacado cara por la academia. Y eso es lo que tenían que hacer. Sacar cara por la academia. Pedazos de babosos. Al primero que yo sepa que ha flojado, lo reviento todo. Cerveza, cerveza. En eso nomás piensan. Uy, bien bravo el maestro. El maestro se ha ido bien amargo, ¿no? Escucha, que nos quedamos sin chelas. Incluso nos iba a premiar todo. Oye, nos quedamos sin chelas. Pero yo acá tengo un poquito de terocán. Sí, yo tengo un poquito de terocán. ¿Tú te crees que eres idiota? ¿Qué cosa tienes? ¿Pero qué? Vota esa porquería, va. Oye, 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 pero escúchame. Vamos. Esa niña, pobrecita. Ay, mamita. ¿Qué es mi departamento? Ay, mamita, qué es mi departamento. Agradezco, ay, que me duele, todo me duele. A dolorida estoy, mi cabeza me hace retumbo, mamita. Ya, ya te voy a curar, espérate un ratito, por favor. Agradezco, mamita. Ay, 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 mamá, ay, mamá. Ya, tranquila, tranquila, mira. Ay, mamita, haz que me retumbo a mi cabeza, mamita. ¿Con esto te vas a sentir mejor, ya? ¿Con qué mamá? Ay, carajos. ¿Qué? Pero, ¿qué era eres, cabrón? Alcohol, para que la pirma te sienta mejor para que reacciones, ya. Tranquila, cuéntame, ¿cómo te llamas, ah? Me llamo Jacinta, mamacita. Jacinta, Jacinta, qué lindo nombre tiene. Yo me estoy sintiendo bien, mamita, gracias, agradezco. Pero la que no se va a sentir bien es mi ojota, mamita, mira. Han roto estos desgracias. A la hora que me he caído, se ha reventado, mamita. ¿Ahora qué voy a hacer? Pues, ahí tenía que ir a una puñada, ahora va a tener que ir así en media, tontito, se me iba a correr, pues, mamita. Uy, sí, creo que no tiene arreglo. Sí, pues, mamita. Ay, debe ser el conserje que viene a regalarme la ducha. Espérate un ratito. Ah, sí, sí, es tu madre de mi burtomaza. No, no. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes. ¿Cómo estás, señor Millán? Y pase, por favor. Gracias, gracias. Pase. ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo fue? ¿Qué? ¿Cómo fue usted, señorita, haciendo eso? ¿Qué? ¿Cómo usted, este, sabiendo que en edificio estar prohibido venir así como mascota? No, 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 no. ¿Cómo mascota? ¿Qué tienes hoy? Tengo mascota mirando cara. ¿Qué vas a venir? ¿A decir a cabo yo, Francesco, volumbre? ¿A ver? ¿No me vas a venir? ¿A asustarte? ¿A abusarte? ¿Cuántas son te han dejado los ojos cerrados? Seguramente te han metido tu cabeza en su por abusión y por atreverte, ya sé. No, sí, sí, tal. Lo que pasa es que él tiene los ojos así porque él es japonés. ¿Qué? ¿Cuál es japonés? ¿Entonces todos los japoneses tienen los ojos así cerrados? Claro, claro. Así son los japoneses. Ay, eso es mentira porque yo veo a ese Dragon Ball como tus cienes ojos así grandosos como peruano. ¿Cascita? No, 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 no. Los dibujos que no se pueden acomodar como uno quiera. ¿Entonces por qué no le haces un dibujo animado a su cara este conjunto para que tenga hijos más grandes? ¿Pero se le ve los ojos? Ya, facentita, discúlpela, por favor, señor Miami. ¿Sabes lo que pasa? No, 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 no. No, escúchame, está un poco alterada, vi golpeada. ¿Sabes lo que pasa? Que me intentaron violar y ella me defendió. Ah, sí, pero intentaron robar si querías robar. Sí, 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 sí. O sea que me lo robaron. No, claro, ustedes no robaron nada. No, 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 gracias a ella, gracias a ella. ¿Y este qué? ¿Qué cosa? ¿A este robaron cara? ¿Quién robaron cara? ¿Quién robaron cara? ¿Y ahora? ¿Dónde sacaron tu cara? ¿Qué van a salir de Cali ahora a tener que usar máscara? Ay, sí, pida, a mí me han robado cara, pero a ti te han robado la forma de tu cuerpo. ¿Qué forma eres tú? ¿Cómo vas a ofender? ¿Qué te vas a creer? No, no, aquí estás tan nerviosita, pues la has golpeado. Sí, pida, han roto mi ojota, han roto esto, mi ojota. ¿Han roto esto? Sí, sí, estoy alterada porque han roto mi ojota para pasar. No, 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 no siento problema. ¿Cómo sí? No siento problema porque me llaman San cuando estando en Okinawa. ¿Ya? Ser zapatero ambulante. ¿Ah, sí? Yo voy a arreglar tabla. Ay, qué lindo. ¿Qué tío? Ay, qué lindo. ¿Qué tío es eso, Jacinta, San? ¿A mí no me vas a decir, San? A tu, San, seguramente, San, le dirías. A mí no me vas a decir, San. Jacinta, Jacinta, cálmelo, ¿no hay que te va a arreglar la jota? ¿Cómo va a arreglar eso? No se puede arreglar, eso ya está roto, ya eso yo he visto que no se puede arreglar. Hay que hacer otra vez, hay que hacer otra, ya se arregla, va a quedar mejor. No, Jacintita, quédate tranquila porque seguro que te lo va a arreglar, es muy buena gente, ¿sí? ¡Listo! Ahí está, ahí está arreglada la hojota de Jacinta Sanz. ¡Ah, p***! Esto lo ha metido así, ¿sí? ¡No! ¡Ay, qué loco! ¡Ah, bien! ¡Caramba, caramba! ¡Caramba! ¡Caramba! ¡Ay, señor! Yo arreglando, bien, yo arreglando, bien. Señor Villani, usted siempre es lo máximo, siempre puede arreglar de todo. ¡Uy, c***! Yo te he defendido de esos dos que te han querido asaltar y violar y tú te vienes a arreglar con este chifero. ¡Ay, no! No pienses mal, lo que pasa es que él es bien buena gente. Sí, pero bueno, sabía arreglar este, este, ¿cómo se llama? Samurai antiguo, sabía arreglar. ¡No! No pienses mal, por favor, es sencillo. Este, más bien quisiera preguntar, ¿cómo te llamabas? ¿Qué te llamabas? ¿Cómo te llamabas? ¿Cómo te dice? ¡Ah, Millami! ¡Ah, Millami! ¡Ah, Millami! ¡Sí, parece que es Millama que tengo en mi tierra, Pe! ¡Millama! ¡Millami, Pe! ¡Ay, señor Millami! ¡Ay, pero ojalá que no hubiera ayudado a Jacinta, así como le arregló la Jota, la próxima vez que se le ocurra defender a alguien, porque quedó muy golpeadita ahora. ¡Ah, eso siendo fácil! ¿Cómo es? Ya a Millami arreglar, yo seguramente poder enseñar llave acá a Jacinta Khan. ¡Ay, llave, llave! ¿Cómo vas a enseñar llave, c***o? La llave de tu cuarto, seguro, ¿no? ¡Ay, claro que todos los hombres son iguales! ¡Al final todos quieren su chocón! ¡Ay, se lo queremos! ¡Cálmate! ¡Ah, me lo quiero enseñar llave! El único voy a saber que me puede enseñar llave de tu cuarto. ¡Ya, ya, ya! ¡Mamá! Jacinta, cálmate, lo que pasa es que él te quiere enseñar. ¡Llave, llave, llave! ¡Claro, pues, me lo quiere enseñar, señor! ¡Se yo no sé que me lo quiere enseñar! ¡Me lo quieren enseñar llave! ¡Te quiere enseñar para que te aprendas a defender de los que te golpearon! ¡Ya! ¡Claro que, claro que! Hace mucho tiempo estar en Perú, voy a hablar normal, ya. ¡Ah, sí, pero yo recién. ¡Ay, papi, papi! ¡Vas, disculpa! ¡Ahora, querer enseñar! ¡Ah, sí, qué, cómo es! Primeramente esto es para poder enseñar a tener que ir a la casa de Miami. No, viste, al final siempre va a llevar a su casa para querer violarse. Jacinta, Jacinta, no, lo que pasa, él es una persona de confianza, no te preocupes, antes primero tener que ir a la Academia de Lee, para pedirle por favor no molestar más a Jacinta. No, 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 ahí me van a romper otra vez, mi OJ van a maltratarse, no van a... No, 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 no. Oye, Jacinta, tranquílice, ya te va a ayudar. Vamos, vamos Domapi, te vamos a... ¿Ya reestuviendo? Ya, haciendo entonces yo este... Ay, adiós, ¿podó cambiar ropa? ¿Te vas a cambiar? Cambiar ropa, sí, es. Esperamos aquí, Domapi. Oye, anda, trae mi bata. Ay, claro. ¿Oye, un momentito, mamacita? Sí. ¿Cómo va a decir que vas a ir a buscar la bata si no él dice que vive abajo? ¿Por qué la bata está aquí? Traiendo bata, traiendo. ¡Ah, p***! ¿Cómo está tu bata aquí en su cuarto pie? ¡Ah, seguramente sí me está chupiando! ¡No! ¿Qué en tu casa? ¡Ay, perdón! ¡Tú me llame! ¡Tú me llame! ¡Ah, te voy a empezar! ¡Anda, no más cambia tu pie! ¡Claro, yo cambiando! ¡Fuerza! 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 ¡Miren! ¡Miren a quién tenemos aquí! ¡Sí! ¡Seguro sabía que a los japoneses les gustaba el charco! ¡Seguramente! Y a este ponja nos va a preparar un sashimi de guanaco y nos va a invitar a comer a todos. ¡Qué ruta, maestro! ¡Qué ruta! ¡Qué ruta! ¡Ya, ya! ¡Fuerza! ¡Ya, ya! ¡Fuerza! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, maestro! ¡Maestro! ¡Esta fue la persona que nos tocó con sus amigos! ¿Qué hacen ustedes? ¡Sí, maestro! ¡Y justo ahora ha venido con su abuelito para que la defiendan! ¡Ya, ya, ya! ¡Déjenos hablar, he dicho! ¡Mi llami San ha venido a pedir, por favor, que sus muchachos no molesten a Jacinta San! ¡Mis muchachos no atacan animales! ¡Seguramente que ésta los ha mordido, por eso le han pegado! ¡Sí, maestro! ¡Ella nos lo tocó primero! ¡Nos tiró piedrones! ¡Sí, y seguro que no están ni vacunados, maestro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Y aquí está la bocita de este viaje que trajo en la avenida, ¿vale? ¡Aaah! ¡Ya, ya, ya! 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 ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Hacinta San! ¡Hacarta a tus muchachos! Solamente para salvar a chica de que éstos no la violen! Por eso, Jacinta venera a desafiar a tus muchachos de la Academia League ¿Ha morido? ¿Ha morido? Esta paisana lo desafía a ustedes Maestro, yo no te voy a apoyar con una llama Y seguro que se va a tener escupitazos Ya oye, ya ¿Y en qué consiste el desafío? El desafío consiste en pelear por el campeonato de mañana Aceptamos el desafío, yo y mis muchachos estaremos mañana aquí Te espero mañana en el campeonato Un muchachos ¡Los esperan mañana en el campeonato! ¡Qué buen chiste la paisana va a pelear en el campeonato! ¡Sí, seguro que espera poder campeonar maestro! ¡Ay, qué buena! ¡Y ustedes de qué se valen imbéciles! Así que pelearon contra 20 y les pegaron a todos Bueno, como ustedes son muy machitos, me van a hacer mil planchas ahorita ¡Ya, ya! ¡Todo! ¡Limpias! ¡Ya! ¡Al suelo! ¡1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2! ¡Llegando, Jacinta, San! ¡Apasando casa! ¡Aguanta, papá! ¿A dónde van? ¡Puedo pasar que no me están diciendo! ¡Ja, ja! ¡Sacando zapatos! ¡Ja, ya! ¡Sacando zapatos! Primero pasando yo Ahora sí, pa' de Santa Jacinta Pasando Bueno, agradezco, papá Pasando, mira, esta es la casa Lindo Esta casa parece una fábrica de cometas Qué gracioso Hoy, papacito, más bien tú para qué me has ofrecido Para ese torneo, papito Ahora por tu culpa voy a tener que regresarme a mi tierra ¿Para qué dices que voy a empeorar yo, papito? Yo no sé No preocupando, Jacinta, ya Tú solamente pensabas Tú pensabas que mañana vas a ganar torneo Hacer caso nomás a Miriam Tú ganar torneo Ah, bueno, piso, tú dices Tus papacitos hemos llevado con las justas a tu casa, papito Han entrado rateos, han robado, papito No te asustes, papito ¿Por qué decir eso? Claro, piso, han entrado, han llevado las patas de la mesa Nomás han alcanzado, no nos han alcanzado Se han robado la pata, piso No, Jacinta, sabes, estoy haciendo mesa para tomar té Miriam, invitar a Jacinta a tomar té ¿Y por qué no me invites mejor a comer? Pues, palabra, coche, charrón Así, recocó un pan Si quieres un curso Cama, te sigo ya ¿Qué? No, 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 no mire Yo le dije a la señores, a este va a quererme acerar, como me vas a ofender que me ponga de rodillas, que frío. Aguantando, aguantando Jacinto Sanzo. O que se acalienta un poquito, pues como vas a querer de repente acerar. Tienes que ponerte de rodillas para tomar té. Es que lo japonés tomar té de rodillas. Que no te he entendido. Para arrodillar nomás. Ahora sí, ahora sí me va a arrodillar. Que gracias. Que cosa es esta. Ah, por razón. Dice que los chinos fuman bastante. Y si así son los foforos, ¿cómo serán los cigarros, pera? No, Jacinto Sanzo. ¿Qué cosa es esto? Esto no es el foforo. Esto es el palito para comer. Ah, palito, ¿cómo se lo coge? Para comer, así. ¿Y cómo para comer? No, ¿cómo va a ser? ¿De comer? Agarrar así. Y comer así. ¿Cómo, cómo, cómo? Eso es tu asco, ¿cómo es eso? ¿Qué es eso? No creo. No, 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 es que creo. No, no, no. Primera vez que veo hacer es... ¿Cómo has hecho? ¿Qué has hecho? Para agarrar así. Esto es solamente... Poder de concentración. Ah, poder de concentración. ¿Cómo has hecho así, Pico? Ah, pero yo también hago eso, Pico. Cuando yo tengo abre a la mosca... No, no hagas así. Y ya, mi San, regalarte un par de palitos como muestra de respeto a Jacinta San. Ya, pero no, mejor en lugar de regalarme palitos, regálame la mosquita que estaba... Estaba riquita la mosquita, le faltaba un poquito de sangre, pero ya, agradezco la San, papá. Este, más bien, señor, este, llama, ¿cómo dice? ¿Vas a enseñar a pelear o no vas a enseñar? No, sí, 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 eso es fácil. A ver, ¿cómo se va a hacer? Sí, mire, lo que tiene que hacer Jacinta San es agarrar dos trapos. Con la mano izquierda, encerar. Encerar. Así, con la mano izquierda, encerar. Con la mano derecha, dos trapos. Con la mano izquierda, encerar. Con la mano derecha, encerar. Ahí se lo hace cualquiera, pero cualquiera lo hace, pide, se pide. Claro. Ahora lo que tienes que hacer es lustrarme la pieza. Ya, pi, yo voy a... ¿Cómo te voy a lustrar la pieza? ¿Eso qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a dar a la flaca esa que estaba en el departamento? Ella te va a lustrar tu pieza, pero yo no te voy a lustrar. Jacinta San, Jacinta San. A ver, mano derecha, lustrar. A ver. Mano izquierda, encerar. Mano derecha, lustrar. Mano izquierda, encerar. Mano derecha, lustrar. Encerar, lustrar. Encerar, lustrar. Encerar, lustrar. Encerar, lustrar. Ya, ahí te viste y lo vas a hacer. Ya, anda tú nomás, anda cocinando el arroz mientras yo voy a hacer eso. Ah, está bien, está bien. No me voy a preparar el arroz mientras tú... Ya, está bien. Encerar, lustrar. Encerar, lustrar. Encerar, lustrar. Encerar, lustrar. Ya, ahora sí, ya entendí que es como es. Jacinta San. Sí, como vas. Mano izquierda, encerar. Ya, carajo, no, 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 ya, entiendo, ya, entiendo, ya, entiendo, ya, entiendo, ya, entiendo, ya, entiendo, ya, entiendo. Ya decía yo, este, este, que no, claro, este, ensé, pero primero, así que hago dos milímpios. En su casa cobra por adelantado. ¿Qué le haces? No hay algo. ¿Cómo puede ser? Enceras, lustras. Enceras, lustras. Enceras. Enceras, lustras. Enceras, lustras. ¿Y Cassins? ¿Cómo te va? A que ya termine de encerar lustras toditito. Ahora estoy haciendo la mesita nomás que me falta. Uy, está quedando un bonito trabajo. Ay, 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 ahora sí, a que ya termine. Ahora sí, más bien quiero saber cuándo me vas a enseñar a pelear. Ay, todo con karma, Jacinta, todo con karma. Ay, carajo. Yo no sabía que los toros también tenían karma. Sabía que las personas, pero los toros no. Eso que dicen que karma es como... Cuando yo decir toro con karma, es que tienes karma. Todo hay que ser tranquilo. Ah, con calma, habla bien. Con calma, calma, sí. Ahora sí. Bueno, ahora me tienes que agarrar la brocha. Ya ve. Yo no me refiero a mi pincelito, sino a la brocha. Espera, espera, espera. Yo me refiero a esta brocha y esta pintura. Así que ven. A ver, pincelito, ahora te vas a ir acá. Ahora me vas a pintar todas las paredes. ¿Cómo tú de las paredes que voy a pintar? Sí, pero tú hacer caso a lo que yo decir. ¿Cómo es que voy a pintar? Pintar así. A ver. Mira. De arriba... ...hacia abajo. Sí. De abajo... ...hacia arriba. De arriba... ...hacia abajo. Es fácil, pico. Claro, es fácil. Eso es lo que quiero, ese ritmo. Ya, pico. Pero este pedacito no más vas a creer. No, todas las paredes. ¡Ja, pico! Yo no sé, te pincel primero, que hagas de sincero. Ahora vas a creer que te pincel. No, no, pico. ¿Y cuándo me vas a enseñar a pillar? Arranca nomás. Carmo, hay que un karma nomás. Porque después tú pintando todas las paredes. Mientras que Miami... Tranquilo, Miami, bien. Ya, está bien, pilla. Sí, pinta. ¿Qué voy a hacer, pilla? Ya, me diste el rato. ¿Qué voy a hacer? Este guapo amarillo, ¿qué se habrá creído, carajo? Me jodió. Arriba. ¡Ya, pico, vete nomás allá, sí, ya, quédate por su misada, vete, no me aseguro, te juro, pico. Punta por chaca. Chaco, me diste el rato. ¿Qué se lo habrá creído? Este guapo amarillo, ¿qué va a venir? Abusar, claro, que es como una bebé mujer sola. Abusa, pico. Voy a hablar con la señora cuculiza para que le meta cachetado y está abusando, esta, pico. Abajo. Arriba. Abajo. Ay, por fin lo he terminado ya. Este c*** me ha explotado. ¿Qué voy a hacer? Peleando yo de acá, más bien, voy a salir pintando, ilustrando, besos, desgraciando. Me voy a quejar con Laura Busso, insolidante, la familia. Ay, me voy a quejar. Ay, me duele todo mi brazo. Me duele todo mi brazo, carajo. Abusar, me voy a que me ha explotado. ¡Mijacita, salve! ¿Cómo quedar todo? ¡Uy! Ay, qué bonito está quedando todo. Jacinta San, tú debías haberte dedicado a la pintura. Claro, pues, ¿y tú te has debido de dedicar a la trata de llamas c***? ¿Cómo me vas a explotar de esa manera? Primero me vas a ilustrar, ahora pintar. ¿Y qué cosa vas a hacer que os cogudas? Oye, oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo Jacinta San hablando así a su profesor? ¿Qué profesor? ¿Qué profesor? ¿Qué cosa me has enseñado tú para decir que sos profesor? ¿Qué me has enseñado? ¿Cómo que qué enseñado? Si no me has enseñado a pelearse nada, señor. Oye, Jacinta San, ya estás lista para campeonato de torneo. Ya saber, ya saber pelear. ¡Ja, p***! ¿Qué cosa que me hiciste en conjunto que me ibas a engañar? Si no me has enseñado nada, ¿cómo voy a saber pelearse? Ya Jacinta San está lista. Yo voy a hacerte demostración. A ver, ¿qué vas a demostrar? Y ya me iban a atacar. Y decirte cómo defenderte. A ver, ¿cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer? Ya. Ya. Ya, defenderte. Encerar. Lustrar. Encerar. Lustrar. Encerar. Lustrar. Encerar. Lustrar. Pintar. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ya sé pelear, ya sé pelear! Ahora sí me voy a sacar su lluvia. ¡Ay, desgraciados que me lo pegaron! ¡Encerar! ¡Pintar! ¡Encerar! ¡Ja, ja, ja! ¡Pintar! ¡Gracias, villamita! ¡Ya lo sé! Ya lo sé. ¡Ya lo sé! 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 Maestro, ¿Usted cree que venga la ucañida esa? ¿Te preocupa? No, 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 para nada. Al primero que yo me di cuenta que tiene miedo, lo rompo de un cabezazo. ¡Ey! ¡Ey! ¡Señor millamita! ¿Usted cree que sea necesario que tenga que pelear? Para eso te he entrenado, Jacinta San. No vas a jugar a la final, ¿no? Es que tengo miedo que me lo vayan a disformar mi cara, papaceto. Si me lo disforma mi cara, entonces sí lo vas a ver. A lo mejor ya no me lo va a querer. ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo estás? ¡Vas a vivir a dar de ánimo! ¡Ya te voy a dar de ánimo! ¡Seguro que vas a ganar! ¡Le tienes que sacar la mugre, sos desgraciado, ¿ya? ¡Siguramente has venido para mi velorio! ¡Ay, no lo es así! ¿Quién te ha entrenado? El señor millamita, es buena gente. Me lo ha hecho encerrar y pintar tu ditita en su casa. ¿Sí? ¡Pobre que no gane nomás, coj***! ¡Te quemo tu casa, ya sabes! ¡Oye, adulta, bien! ¡No te quemo, tala, ch***! El equipo de la paisana Jacinta contra el equipo de la Academia del Big Campeón Mundial. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Señor... Un ratito, un ratito, ay, un ratito... Otro día pi, otro día pi... ¡Anda, anda! ¡Seguro que vas a ganar! Señor... ¡Uuuuuh, patitita! ¡Ay, señor! Un ratito, señor... Otro día pi... ¡Anda, anda, carlita! ¡Vamos, saludo! ¡En serio! ¡Dónde ves! ¿Cómo estás, señor? ¡Ah, no estás bien, por favor! ¡Vamos, en serio! ¡Oye! ¡Vamos! ¡Chupi! ¡Guardia! ¡Ah! ¡Sí, ya! ¡Ah! 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 Ya lo conozco. ¡Ya lo conozco. ¡Ay mamacita me voy y mareas! ¡Ya lo conozco! ¡Ay mamacita me voy y mareas! ¡Aquí noveder y tiene mucho gusto! ¡No! ¡No! ¡Nos! ¡No! Yo también te vas a ganar, ¿no es verdad? ¡Ay, fruta santo! Veo que aprendiste muy bien la técnica que te enseñé. Tu técnica, c***o, sí, se la utilizo cuando lo vas a ver que llega borracho a la casa. Así siento, le hago mis... Cuál tengo. ¿Por qué? Maestro, discúlpeme al maestro, me agarró la espalda niña. ¡Ya pasa, abozón! Maestro, ¿y ahora qué hacemos, maestro? Ahora nos vamos a librar de esa paisana. Cuando el árbitro esté distraído, le rompes la pierna. Ya, sí, profesor, sí, sí. ¡Ah, profesor Lippi, cómo está bien! ¡Apráusele a profesor Lippi! ¡Ay, abozón! ¡Ay, abozón! ¡Ao! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dobrebra! ¡Dobrebra! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis, ocho, nueve, diez! ¡Ay, bisbleta! ¡Pobrecita! ¡Despacito! 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 ¡Ay, pobrecita! ¡Despacito! Mil barro no ha sonado croco mi hueso. ¡Ay, viva! No te preocupes. ¡No, desparges! ¡Sableza, sin tazán! No te preocupes ya no tienes que pelear más. Todavía me falta una pelea para ganar el torneo, PIPROFIC No, no hay necesidad Ya demostraste que eres la mejor No necesitas ganar el torneo Eres muy valiente Disculpa, tú no eres jugador de los Estados Unidos ¿Por qué? Así te chivitas y parece mi jugador, señora Así tenía que terminar esta paisada Ay, 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 ay Me lo duele, me lo duele Ay, pobrecita Ha hecho croco mi hueso de mi pierna, ha hecho croco Maestro, maestro Por favor Hágame alguno de esos conjuros Para que pueda seguir peleando y ganar el torneo, PIPROFIC Sí, por favor PIPROFIC Hágale, puede ¿Está bien, PIPROFIC Está bien, Jacinta, ¿sabes? Ya me va a ir. Mabeto, qué cosa, Mabeto. ¿Qué cosa? Muy cruel. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué cosa vas a hacer? ¿Qué estás haciendo? ¡Ay, acuete! ¿Adivinan esos acuetes? No anda aquí. Está concentrando. ¿Qué cosa estás haciendo? ¡Ay, mi pierna! ¡Ay, cómo me duele mi pierna! ¡Qué me duele! ¡Ay, qué estás haciendo! ¡Ay, no, no, no aguanto ni dolores! ¡No aguanto ni dolores! ¡Ay, por Dios mío! ¡Ay, no estoy conmigo! ¡Ay, qué... ¿Qué me gusta pasar con mi gente? ¿Por qué me gusta? ¿Qué me gusta haciendo? ¡Ay, qué me gusta! ¿Qué me gusta? ¿Si me está haciendo el ruch? ¡Sí! ¡Ay, qué, qué, qué! ¡Ganamos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ganamos, maestro! ¡Esa panchana se chumpó de pelear con los otros! ¡Somos campeones! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ganador, campeón de un día en mi academia! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Dulce! ¡Ven! ¡Dos! ¡Oy, creo! Creo que están preparando canchita ¡Vamos! Son los tambores que me dan fuerza ¡Ay! Tengo que seguir preparando ¡Ven! ¡La grulla! Hace tiempo que no veía la grulla ¡Ven! ¡Van! ¡Atránsito! ¡Ven! ¡Atránsito! ¡Gracias por ver el video!